¡Gracias! No me llore mi vida, que su mamá la cuida y la aleja de ser mal. No me llore mi vida, que su mamá la cuida y la aleja de ser mal. No le va a pasar nada, de noche la Virgen la bendice y la guarda. Antes de mucho y con ganas de hablar, si ya no puedo, que le gusta a tu lugar. No es de un cuento, pero de muñeca, y despacito no me la da llorar. Si se la lleva, vuelva a la regresa, a darle caso y dele su comida. Llévela al pueblo y si está cansada, traigala pronto que aquí está su mamá. No me llore mi vida, que su mamá la cuida y la aleja de ser mal. No le va a pasar nada, de noche la Virgen la bendice y la guarda. No me llore mi vida, que su mamá la cuida y la aleja de ser mal. No me llore mi vida, que su mamá la cuida y la aleja de ser mal. No le va a pasar nada, de noche la Virgen la bendice y la guarda. No me llore mi vida, que su mamá la cuida y la aleja de ser mal. No me llore mi vida, que su mamá la cuida y la aleja de ser mal. No me llore mi vida, que su mamá la cuida y la aleja de ser mal. No me llore mi vida, que su mamá la cuida y la aleja de ser mal. Gracias.